No lo puedo creer, yo lo conocía de hola señor, cómo me va señor, nada más. Después, fue muy choqueante, verlo por la tele, cuando me dijeron que era él, no lo podía creer. Este sádico perverso, que es el que está realmente en este momento en prisión y que quede por el resto de su vida. Que se esclarezca para que pueda él descansar en paz. Señoras y señores, bienvenidos, esto es Cámara del Crimen, ¿cómo te va Rolo? ¿Qué tal Richard? Buenas tardes. ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué impacto el de recién, eh? Caso tremendo. Un caso tremendo, sí, 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 no te voy a pedir impacto porque el impacto lo hemos visto, lo hemos visto y lo hemos analizado. El de este es traición y es homicidio, es asesinato. Y una injusticia tremenda porque hay un asesino impactante, un asesino que creen, descuartizó a una víctima, ayudó a prender la fuego y sigue prófugo, condenado a perpetua, prófugo. Pasaron tres años y medio de este caso que estábamos viendo recién. Es el de Roberto Fernández Montes. Así es. Empresario español, tenía 67 años, era dueño de una empresa que alquilaba máquinas para la construcción, Richard. Pero a todos nos impactó mucho, no solo el asesinato en sí, no solo quienes lo cometieron porque estaba su yerno involucrado, sino que quedó todo filmado. ¿Te acordás de este video? Claro, acá está, lo que estaban sacando recién era el cuerpo. Acá ve el gordito carnicero, ve si hay alguien, lo que está en el piso es el cuerpo de Fernández Montes. Exactamente. Es el cuerpo, ya lo habían matado en el departamento. En su propia casa, estamos en Caballito, Richard. En Caballito, sí. Calle Aranguren. Aranguren, gracias. ¿Te acordás? Ahí están, los que están manipulando el cuerpo, uno es el yerno, el que está acá parado de gorra, Santiago Corona se llama, tiene 35 años. Sí. El otro es el carnicero. Sí. Un sicario, en realidad. Claro. Que a la una y media, creyendo que estas cámaras no funcionaban, bajan el cuerpo después de haberlo asesinado en su departamento y lo suben al auto de la víctima. Acá estamos en la cochera del edificio. Exacto. Ahí se lleva algunos elementos. Se lleva una manta, creen que la manta también levantaron los restos de sangre del departamento porque lo asesinaron en su propia casa. Lo suben a este... Este es el yerno. Este es el yerno. O sea, hay fotos de este hombre comiendo, almorzando con la víctima, con su hijo. Santiago Corona tiene dos hijos, los nietos de esta persona, la que acaba de cargar en el auto, están juntos en situaciones familiares y acá está con un sicario, que es el que maneja, descartando el cuerpo que acaban de asesinar. ¿Sabés que nunca se supo cómo lo mataron? Porque el auto aparece quemado. Claro, quemaron. Aparece en Esteban Echeverría, aparece el cuerpo en Cañuelas y por el estado en el que estaba, nunca se supo cuántas heridas ni cómo lo mataron. Lo único que se sabe es que desaparecieron siete cuchillos del edificio, del departamento de la víctima. Lo que se supone que fue un ataque de esa naturaleza. Y bueno, acá estamos viendo cómo quedó el auto, obviamente, que, bueno, a ver, en definitiva, este es un crimen que se cometió con una traición, claramente, un abuso de confianza por parte del yerno, está claro, que llevó a su cómplice para matarlo. Además de esto, este hombre estuvo desaparecido un tiempo, porque, bueno, no sabía qué había pasado, no estaba en la casa. Un día fue una época de mucho calor, fue en enero. Claro, 21 de enero de 2017. Del 17, exactamente. Y a partir de ahí, bueno, pasan cosas que tienen que ver con la búsqueda de quien no está. Y en la búsqueda de quien no está, dice, ¿dónde estaba este hombre? ¿Qué fue lo último que hizo? Y no, fue a la casa. Fue a cambiarse, la estaba esperando la pareja para ir a almorzar. Ahí está, exactamente. Y decía, él me dijo que iba a la casa a cambiarse y desapareció. Él siempre cumplía, ¿cómo no va a venir y no va a llamar primero, no va a avisarnos por qué desapareció? Este es el caso, es un caso que se recuerda por los videos, pero que sigue teniendo consecuencias hoy, porque hay un profundo, insistimos, y hay gente que está viviendo aterrorizada, y no cualquier persona. Estamos hablando de las hijas, Richard, de este empresario, Roberto Fernández Montes. Roberto Fernández Montes es la víctima. El prófugo es Ramón Fernández Torres. Así es. No vamos a hacer lío. Ramón Fernández Torres está prófugo desde el año, enero del 17. Así es. Y las que tienen miedo son las dos hijas de la víctima. Una de ellas casada con el asesino. Pero vamos a hablar con la otra hija, que es... Mirá, este es el prófugo. Acá está el prófugo. Pedro Ramón Fernández Torres. Acá está. 50 años cuando se hizo la ficha de Interpol, de nacionalidad paraguaya, de oficio carnicero, pero se cree, de oficio real, sicario. Y es un hombre que anda dando vueltas, probablemente por aquí por la Argentina, quizás esté en Paraguay, quizás esté yendo y viniendo, pero es lo que siempre decimos los prófugos. Un hombre, filmado, fotografiado, sabemos su cara. Al Capone no es, eh. Bueno, pero no lo pueden encontrar. Sí, bueno. El drama de los prófugos en este país. Hablamos con Giselle. Sí, por supuesto. Giselle es una de las hijas de Roberto Fernández Montes de la víctima. Giselle, te saludamos. Sí. Acá está. Te saludamos y te agradecemos esta comunicación con Cámara de Crimen. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Sé que sabemos que tuviste una participación en lo que fue el inicio del esclarecimiento de este caso. Porque vos buscabas a tu papá. A ver, contanos un poco. Sí, estoy un poco, te digo la verdad, pasaron ya tres años y medio del caso de mi papá. Sí. Ahora estoy un poco conmovida porque vi un par de imágenes que nunca había visto. Por eso estoy como media choqueada para hablar, pero bueno. Bueno, tranquila. A ver, vamos a decir, el tema es tratar de recordar el caso. En realidad, para que el prófugo sea aprendido. Esa es la novedad en todo esto. Sí, sí. O el objetivo en todo esto. O sea, nosotros con mi hermana seguimos pidiendo justicia por este caso. Con mi hermana y junto con nuestro abogado, el doctor Matías Morla, estamos pidiendo justicia para que se encuentre el prófugo que participó en el crimen de mi papá. Claro. Como ustedes saben, el ideólogo o el que armó toda esta estrategia macabra y todo esto que es de película, ¿no? Como yo decía hace bastante cuando hicimos la otra nota en la Cámara del Crimen y como lo dije también en el juicio, fue Santiago Corona, que está preso. Con una represión perpetua. Pero nosotros estamos buscando todavía a quien participó del crimen, a Pedro Ramón Fernández Torres, que sigue prófugo. Y además, como pudo matar a mi papá, yo esto lo dije la otra vez, como pudo matar a mi papá, puede hacerle daño a cualquier otra persona porque fue un crimen por encargo, claramente. O sea, no sabemos qué pasó ahí adentro del departamento de la Nura en 36, no tenemos idea. Pero sí, obviamente se ve, como ustedes ven en las cámaras, entrar a él y también a Corona. O sea, que tanto uno como otro deberían tener la misma condena de la represión perpetua. Exacto, exacto. Que bueno, que como saben que a Santiago Corona se le dio por la Corte Suprema de Justicia una reclusión perpetua que acá son 35 años, lamentablemente, porque debería de caerse toda la vida. Pero bueno, estamos pidiendo justicia con mi hermana, con Matías, Morla, para que encuentren a este tipo. Te quería... Perdón que se me corte tanto porque no es fácil hablar de esto. No, 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 por eso, por eso, por eso, por eso. Además, a veces... Sí, a ver. Te querés desahogar, hablá todo lo que quieras. Que querés que te vayamos haciendo preguntas y te hacemos preguntas, como vos quieras, porque no queremos que te sientas mal. Claro. Entonces. No, no me siento mal. O sea, es bueno, es bastante traumático ver esto, ¿no? Sí, obviamente. Mi papá era el lugar donde yo vivía, era mi cuñado. Sabés por qué te lo decía, sabés por qué te lo decía, sabés por qué te lo decía, porque vos fuiste la primera en verlo, o una de las primeras. En ver esa filmación. Claro, en ver esa filmación. ¿Cómo? En ver esa filmación, quiero decir. En descubrirla, Gisela. En descubrir lo que había pasado y en ver ese video tan terrible que acabamos de compartir, de cómo tu cuñado... Mirá, ¿sabés qué pasa? Mi papá era imposible. Yo hay algunas cosas que eso le decía al productor de ustedes. Hay algunas cosas que por ahí, no sé si es inconsciente o de tanto el trabajo que uno hace terapéutico como para poder sobrellevar estos dolores, ¿no? Que es para toda la vida, obviamente. Sí. Hay algunas cosas que es como que lo bloqueé y no me acuerdo. Por ahí, si empiezo a hablar, me empiezo a acordar de ciertas cosas. Pero lo que sí sabemos con mi hermana, que mi papá en ningún momento iba a estar desaparecido tantas horas. Mi papá se fue a trabajar, volvió y Maru, la pareja, lo esperaba para comer, desapareció. O sea, eran las seis de la tarde aproximadamente. Maru me llama a mí, me dice que mi papá está desaparecido. Yo estaba en un cumpleaños en una reunión en Escobar con amigos. Y bueno, nada. Y ahí ya como que sentí que había algo raro. Porque la realidad es que era, es extraño, que mi papá por muchas horas desaparezca, no mande mensaje. Bueno, inmediatamente llamó a mi hermana. Mi hermana va para el departamento. Y ahí comenzamos, bueno, subimos al departamento. Como mi papá era un paciente cardíaco, dijimos, por ahí, con este calor, hace muchísimo calor ese 21 de enero. Por ahí le pasó algo, se infartó. Pero yo sentía que había algo raro. Pero eso es una cuestión de intuición mía, ¿no? Bueno, y subimos al departamento con Maru, con mi hermana. Y en ese momento con mi expareja. Y bueno, no había nada. Estaba todo revuelto, como ustedes pudieron ver. Faltaban las sábanas, el acolchado. Estaba todo raro, ¿viste? Sí. Pero bueno, encontré su celofán con un poquito de sangre. Por eso lo encontré más tarde. Bajamos, Santiago, Corona. Uno de los asesinos. Sí. Realmente, o sea, quien planificó esto, ¿no? Porque no es que... Claro. Tu cuñado. Pues dijo, mi papá no lo conocía a ese tipo. A ver si entienden. Es un sicario. Bueno, nada. Estaba abajo y con mis dos sobrinos. Y me dice, Ishi, ¿qué viste? Le digo, nada, está todo muy raro. Hay una valija. No está mi auto. Las sábanas no están. Claro, porque el auto era tuyo. ¿Cómo? El auto era tuyo. Claro, el auto era mío. Que yo ese día lo había dejado ahí porque me había ido a otro lado, a otra reunión. Y siempre le decía a mi papá, si vos tenés que ir a algún lugar cerca o lo que sea, llévate mi auto. Claro. Tenés que ir para el lado del condel, que era una zona media fea. Entonces, no quería ir con un auto tan ostentoso. Entonces, se llevó el mío, que era como más comúncito. Bueno, nada. Y me dice, Ishi, ¿qué onda? ¿Qué viste? No sé, todo muy raro le digo. Estaba, ah, estaba el quitasmalte que yo me había sacado, con lo que las mujeres nos sacamos, el quitasmalte. Sí, sí, sí. Lo había visto la noche anterior y lo había abierto la noche anterior. Entonces, imagínate que una botella, mi papá no. O sea, era todo muy loco. Que mi papá se iba a llevar las sábanas y iba a usar una botella de quitasmalte. Bueno, todo muy loco. Entonces, me dice, ay, ¿qué me vas a decir? Le comento hasta Santiago. Yo, mirándolo, porque lo noté muy nervioso. Imagínate que yo lo conocía así allá, como fue mi cuñado, no sé, 15 años. Tuvo 13 años con mi hermana. Claro. Y me dice, ¿qué me decís? Que tu papá se fue, que se llevó las sábanas. Digo, no, Santiago. Yo te digo que acá alguien entró y a mi papá se lo llevaron. Se quedó pálido el tipo, ¿no sabes? Ahí empezó y dijo, bueno, le dijo a mi hermana, a mí, a Maru, bueno, vamos a buscar a Robert. Hagamos una cosa, vamos a hacer el recorrido que hacía Robert de ir para Galvón. Porque por ahí con este calor se descompuso y está tirado con el auto. En ese momento vos sospechaste, cuando vos decís que se quedó pálido, ¿en ese momento vos sospechaste o nada, te pareció un momento y nada más? No, yo, o sea, si dijo eso, agarré, me subí al auto de la pareja de mi papá y con mi ex también. Y me siento, pero te juro, estaba paralizada. Le dije a Maru, les dije a ellos, a mi papá lo mató Santiago. Ay, ¿cómo vas a decir eso? Me dice la pareja de mi papá. Bueno, me decían, dejá de decir vos lo de eso. A mi papá lo mató Santiago. Ah, bueno, lo sacaste enseguida. Sí, porque, a ver, yo lo conocía toda la vida. Para mí era, es un doble dolor, porque yo perdí a mi papá y perdí a un hermano, ¿entendés? Para mí era mi hermano. Y eso, nada, es un dolor, o sea, perdí dos personas importantes. Lo más importante es mi papá, ¿no? Pero para mí era como un hermano él. Y, pero bueno, nada. Giselle, vos en un momento te pusiste a revisar... Giselle, te pusiste a revisar las cámaras de seguridad del edificio en un momento. Vos tuviste ese impulso. ¿Cómo fue y qué fue lo que fuiste encontrando y qué fue lo que fuiste viendo en esas cámaras? ¿Y cómo se lo contaste a tu hermana? Bueno, empezamos esa noche. Te resumo. Esa noche seguimos la búsqueda, fuimos a Galpona, nos acompañó a Garra. Más tarde me dice que él se va a llevar a mi hermana y a mis sobrinos porque mi hermana no se sentía bien. La pareja de mi papá se va a dormir. Yo me voy a mi casa, donde fue el asesinato, a descansar. No dormí, estuve 32 horas despierta. Empiezo a ver y a revisar todo y encontré... Se hizo de día y me siento en el sillón que daba todo el pasillo donde lo arrastraron a mi papá y empiezo a ver las lesiones de arrastre. Sí, estaba viendo la casa por dentro. La odontología forense. ¿Cómo? No, que mientras vos hablás estábamos viendo la casa por dentro, el departamento. Vos empezaste a ver rastros, Giselle, ahí en tu casa. Claro, yo empecé a atar cabo. Viste que en ese momento o te dormís o te despertás. Yo, gracias a Dios, me desperté. Todo lo que estudié, todo lo que aprendí, todo lo que sabía, todo. Dije, listo, actué como si fuera un perito. Dije, no, empecé. Traté de no tocar nada. Pero vi las lesiones de arrastre. No puedes creer. Porque empezó a dar el sol de lleno en el día. Porque a la noche no nos dimos cuenta de muchas cosas. Solamente que encontré este se lo fan con sangre del cigarrillo que mi papá fumaba. Pasé un Susec, así veo sangre, huelo, olor a sangre. Empiezo a mirar, faltaban trapos, todos los productos de limpieza. Había un rollo de cocina todo tirado con sangre. Y dije, listo, no. Acá, o sea, si mi papá se cortó afeitándose o lo que fuera, no va a estar toda la casa con tanto rastro de sangre. La tapa del KUTEC, o sea, el KUTEC ya había desaparecido, había desaparecido el alcohol. Todos los productos de limpieza que ustedes se pueden imaginar, no había nada. Nada, bajé, las cámaras supuestamente no andaban, pero andaban. Entonces serían como las 6 de la mañana, ya en ese momento, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Estaba el portero abajo, bajé así como estaba y le digo, Alberto, escúchame. Le digo al portero, mi papá está desaparecido hace casi 24 horas. Necesito ver las cámaras. Me dice, no, Susec, pero me parece que no sé si andan bien. Me dice, tenés que llamar a Willy, el de las cámaras. Le digo, dame el teléfono, necesito ver las cámaras. A mi papá se lo llevaron, algo pasó acá. Me dice, no, no me digas eso. No, me digo, ¿qué pasó? Me dice, a las 12 del mediodía lo vi al flaco deambulando por acá a la esquina. El flaco le decían a Santiago Corona. Sí, a tu cuñada. O sea, el tipo estaba haciendo de campana hasta subir, no sé, si el otro le faltaría un huevo, si el otro lo cagó a trompadas, si entró a Willy lo mató. No sé, pero acá lo que tiene que pasar es que ambos dos tienen que estar presos. No, está claro. No, está claro. Si uno lo golpeó, otro. Gisela, hay un momento muy impactante de lo que a vos te ocurrió, que es cuando ves en las cámaras que está tu cuñado, ves esta escena que nosotros compartíamos recién, lamentablemente, cómo llevaban a tu papá, cómo lo sacaban, y vos en un momento la llamaste a tu hermana, Natalia, para decirle, estás al lado del asesino de papá, o por lo menos eso es lo que nos han contado. Por eso estamos en comunicación también con Natalia en este momento. Está por teléfono Natalia. Natalia, buenas tardes. Hola, Natalia, ¿cómo te está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para los dos. Estaba escuchando el relato oficial atentamente y, bueno, sí, algunas cosas. Bueno, si bien las dos vivimos lo mismo, las dos tenemos a veces apreciaciones o datos diferentes, ¿no? Claro. El impacto fue heavy, muy fuerte para las dos. Bueno, yo simplemente estaba casada con un monstruo. Como ella dice, Corona estuvo en mi vida cuatro años y medio de novia y casi nueve de casada. Yo me encontré con una persona que desconocía, hoy puedo decir, con un psicópata de libro. Claro. Absolutamente perverso, narcisista. Hizo todo igual, de cualquier manera, evidentemente se creía en Cune, entonces cometió muchos errores. Claro. Natalia, yo quería que nos cuentes el momento en el cual te llama Giselle, después de haber visto las cámaras, y te dice que vos estás casada con un asesino. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué te dijo y qué estabas haciendo vos? Bueno, en realidad, sí. Bueno, yo voy a hacer algunas correcciones al respecto. Es cierto, con Giselle nos acercamos a la casa de mi padre, luego de una llamada, tratando de buscarlo a mi padre, porque mi padre, si bien nosotros éramos dos adultas, él siempre está presente. Bueno, mi hermana era una mujer y ya cuando llegaba, cuando venía, era imposible que se ausentara o que no contestara un WhatsApp. Empezamos realmente a preocuparnos, precisamente por su historial médico, digamos, también podíamos pensar que se había descompensado. El día 21 fue un día de extremo calor. Empezamos su búsqueda. Es verdad que subimos al departamento. Corona, curiosamente, no quiso subir. Mi relación con Corona estaba, de alguna manera, terminada desde el momento en que yo me dijeron que él, y se corrobora la estafa. Que él había estafado a tu papá, ese era el tema, Natalia. Que él le había sacado plata a tu papá. Sí, principalmente lo que se sospecha tiene que ver con eso. Mi padre no tenía enemigos, por eso fue tan fácil, más allá de las cámaras de mi mujer, que tenía que ver con Corona, porque mi papá era muy amigo de sus amigos, se llevaba excelentemente bien con sus clientes, no tenía problemas familiares, excepto este personaje, que a partir de documentación que se va encontrando y a partir de una irregularidad que salta a nivel impositivo en la empresa, descubrimos que este señor, a partir de que yo me vinculo, porque empiezo a cuidar mi embarazo, mi primer embarazo, yo trabajaba en la empresa, y me vinculo porque yo tuve un embarazo de riesgo con mi primera hija, con hipertensión, de hecho mi hija nace con 34 semanas, entonces desde el momento que yo dejó de trabajar con mi padre, en ese momento él se vio con absoluto poder, y donde él pudo comenzar con su fraude, desde ahí se pudo investigar, que él empezó a quedarse con dinero que no le era propio, la suma asciende muchísimo, él prácticamente quebró la empresa de mi padre, y todo esto falta a fin de abril del 2016. Por eso consideramos, y a través de lo que se investigó, que hay entre 6 y 9 meses de planificación. Cuando él ve que esto no puede manejarlo de ninguna manera, empieza a tramar el tema de ver cómo se sacaba a mi padre encima, y también porque yo a Corona, primero le digo si realmente qué era lo que había hecho, que yo necesitaba respuestas, que él no entendía qué es lo que estaba pasando, obviamente él me lo negó, y empezó a tener como un odio hacia mi padre, y decía que era mentira lo del fraude. A lo cual cuando yo descubro cómo era esto, le digo yo de golpe de divorcio, yo no voy a avalar a un delincuente, jamás pensé que Corona podía ser capaz, ni siquiera del fraude que cometió, y mucho menos de todo el desastre que hizo, yo no elegí a ese monstruo como padre de mis hijos, ni tampoco como compañero, yo no avalé nunca, pero cuando me encuentro con esta situación, yo le digo, yo de vos no me interesa, mi hijo más pequeño no había cumplido un año cuando esto sucede, estaba a dos meses de cumplir un año, hoy ya por cumplir cinco, era un bebé, yo me encuentro con dos bebés, con un tipo que hizo un desastre en la familia, y le digo, yo de vos me separo, no quiero convivir con un delincuente, yo no avalo esto, y él me dijo, no hay ningún problema, pero yo te quito a los niños. Desde ese momento, hasta la muerte de mi padre, luego comenzó mi otra pesadilla, viví una pesadilla con este monstruo, vivía presionada, amenazada, solamente podía llevar a mis hijos a ver a su abuelo, dos veces, una sola vez por semana, dos horas, de las cuales el señor me iba a buscar a la puerta, y si yo tardaba diez minutos, era un escándalo, entró como en una rivalidad con un odio a mi padre terrible, y me dijo, yo te voy a quitar a los nenes, y yo le digo, pero ¿cómo vas a quitar a los chicos si yo soy mamá solta y no tendrías por qué? Yo me divorcié, no, esto es Argentina, mi padre, que es amigo de, y no voy a nombrar a la funcionaria pública, pero en ese momento era muy importante, y no la voy a nombrar porque no viene el caso, y mi madre tiene primos jueces, y yo a vos, a los chicos te los saco. Desde ese momento, entré en temor y en terror, porque yo sabía que esa gente existía, mi suegro trabajó en el Congreso como agregado naval, y hubo puesto diplomático, y conozco muy bien cuáles son sus contactos. Y de hecho, si Corona no hubiese sido grabado por las cámaras, hoy Corona probablemente estaría entre nosotros, y yo o mis hijos, no sé si estaríamos vivos. Natalia, ¿vos estás con custodia ahora? Sí. Tenés custodia desde hace tres años y medio, o sea, mataron a tu papá, fue tu marido el que lo mató, hay otro profu, y vos tenés custodia porque no parás de vivir con miedo. Porque yo tengo, yo no tengo, en fin, miedo, el primer mes y medio yo no salía de mi casa, hasta que dije, no, yo no soy la presa, el preso es este monstruo, mis hijos necesitan tener una vida. Sabés, Natalia, que se comprende perfectamente la situación desde el momento en que uno de los asesinos, como hablábamos con tu hermana, no fue aprendido, no fue detenido. Entonces, se comprende toda la situación. No, pero yo no creo que hayan sido dos. Y esto yo lo declaré, primero, ante el juez López, el juez subrogante, donde cae la causa, y lo estuve tres horas declarando. El mismo día que a mi padre se lo declara que es mi padre, porque, en definitiva, mi padre falleció al mediodía del sábado, en Cañuelas, que lo encuentro el domingo, exactamente 24 horas después de su fallecimiento. Estaba como en el lunes, recién nos evitan a nosotros que ese en el lunes era mi padre. Entonces, esa misma tarde del lunes, lo tengo que dejar a mis hijos, a mí me sacaron dos días de mi casa para periciar mi domicilio, y estuve tres horas declarando con el juez López, el juez subrogante en ese momento, que fue terriblemente amable. Gracias a Dios, yo de la justicia, principalmente a los abogados, que más se sabe que a Matías tuvieron cariño por mi familia, por ser amigo de mi hermana, han sido absolutamente contenedores, y con nosotros la justicia ha actuado rápidamente. Otra gente no ha tenido esa suerte. Pero sí también es cierto que si vean dos personas ingresar al domicilio de mi padre, corona, como Fernández Torres, no significa que este crimen haya sido cometido por dos personas. O sea, que pudo haber uno más, crees vos, Natalia. No, mínimo uno más. Mínimo uno más. Mínimo uno más. Esto es imposible porque corona, después de haber matado a mi padre, a pocas cuadras nosotros vivíamos, y él se hizo presente. Entonces, el carnicero no pudo haber puesto un cuerpo en un lado, prenderlo a fuego, y llevar el auto con total impunidad, sacarlo a su casa, y prenderlo a fuego. Porque aparte de mi cuerpo, el cuerpo de mi padre había que, no sé, donde lo tiraron en un camino rural, lo tenían que arrastrar entre dos, y hasta dos les costaba retirarlo. Entonces, ¿cómo este hombre hizo todo ese trabajo y se movió con tanta celeridad? Es evidente que hay gente que conectó a corona con el sicario. Hay una persona que estuvo 15 días presa. Sí, un mecánico. Que queda libre por unos tatuajes. Claro. Sí, por supuesto. No es quien entra al domicilio. Está clarísimo, Natalia. A través de las comunicaciones se ha podido comprobar que hay un nexo. Y hay más de mínimo una persona más. A lo que ustedes me preguntaban, ¿qué pasa cuando Ciselle me llama? En principio, la madrugada, ninguna de las dos durmió. Yo me vuelvo a mi casa porque tenía dos bebés que no podían seguir recorriendo la ciudad porque el monstruo ese, yo le digo, ¿a dónde busco a mi papá? Y él me lleva con total impunidad a recorrer la ciudad. De hecho, mi papá tenía otra persona con la cual tenía una relación que vivía en Vicente López, en Olivos. Entonces yo le digo, bueno, llévame a la casa de Laura a ver si el auto no está ahí y quizás no quiera atender a otra persona. Bueno, sí, yo te llevo. Bueno, me llevó a recorrer todo. Incluso decía, mira, ahí está el auto de tu hermana. Ah, no, no es la patente. O sea, con total, incluso hasta se burló cuando él sabía que horas antes lo había matado, ¿no? Claro. Y mis hijos atrás, chiquititos atrás. Bueno, hasta que en un momento le digo, mira, Ciselle, ya no podemos buscar más. Vamos, andate a la comisaría. Yo me vengo a casa, hacía los recuestos a los nenos y me quedo a la espera. Y así fue esa espera toda la madrugada. Cuando llego a mi casa a este monstruo, yo ya empecé a llorar porque ¿a dónde lo busco tan desesperadamente? Y me dice, tomate algo. O sea, me dio un clonacepam, subligual, lo cual podría haberme matado tranquilamente. Y dice, porque si a usted pasa algo, yo creo con los niños. O sea, el nivel de perversión de... Sí, quedó, queda bien claro. Natalia, disculpame que te interrumpa en este punto. Pero bueno, no hemos quedado sin tiempo. Lo que queremos nosotros es que se esclarezca esto, ahora con lo que ustedes nos dicen, que se esclarezca esto completamente. Estábamos hablando de un prófugo, pero ustedes piensan, y no solamente piensan, están dando razones que avalan que pudieron haber estado allí más personas. Lo que queremos entonces es que se esclarezca completamente esta cuestión. Y te agradecemos profundamente, nos hubiese encantado continuar con la charla, pero tenemos lamentablemente poco tiempo ahora. Y vamos a continuar, obviamente, con este caso, porque no está cerrado de ninguna manera. Comprendemos todo el dolor que pasaste, junto con tu hermana, ahora también vamos a despedirla a ella, pero comprendemos el dolor que pasaste desde afuera, porque obviamente quien lo sufrió en carne propia fuiste vos. Y te insisto con esto, ojalá que este caso, al ponerlo nuevamente en consideración, se esclarezca completamente, completamente y todos paguen. Sí, porque es una justicia parcial, digamos. Ahí está. Hay una sola persona que no tiene ningún tipo de recurso para salir su apelación a la Corte, porque el Caradura apeló, niega haber sido él, apeló y se le fue denegado, no tiene más recursos y él tiene que cumplir 35 años, que es una prisión perpetua, con todos los cargos y negocios, que implica todo lo que hizo, ¿no? Sí. Que tiene un montón de accesorios legales. Natalia Mucha. Pero bueno, falta más gente. Les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias Giselle, también, muchas gracias. Y Giselle, gracias también por el aporte, si querés decir alguna otra cosa más. No, yo quiero decir y quiero hacer hincapié, hicimos todo un resumen de lo que fue que ustedes trabajaron, porque fue el crimen televisado prácticamente, pero lo que yo pido, por favor, que sé que están trabajando, al gobierno y a mi abogado, el doctor Martínez Morla, por favor, que sigan con la búsqueda exhaustiva de Pedro Ramón Fernández Torres, que todavía está prófugo. El otro está en la cárcel, ¿sí? Necesitamos encontrar a este, que sabemos que participaron los dos en el crimen. Al menos estos dos tienen que estar presos, porque mi papá no vuelve, y eso es lo más doloroso para nosotras. Giselle, te agradecemos mucho. Para esto, corazón, muchas gracias. Por favor. Gracias. Adiós. Bueno, qué caso, ¿no? Teniendo en cuenta esto, que parecía que estaba todo resuelto, que ya estaba, estaban los dos, uno había que agarrarlo, pero aquí tienen las experiencias de las hijas de la víctima que están hablando del que no, del que todavía no agarraron, pero de... De otro más. Claro, de más personas. De más personas. Así es. Richard, cambiamos de tema porque es el turno de una sección ya clásica de este Cámara del Crimen que tiene que ver con las casas del horror que vamos a visitar, Richard. Vamos. Vamos. Yo me voy a sentar mientras vos te vas de recorrido. Sí, te voy de recorrido. Mirá, no fuimos muy lejos, fuimos a la capital federal, 5873 es el número. La calle es Manuela Pedraza. El barrio es Saavedra. Una zona que quizás te traiga directamente el recuerdo del crimen más satánico quizás de la historia contemporánea, un crimen que ocurrió hace 20 años, el crimen de las hermanas satánicas. Miren cómo está la casa hoy. A ver. A ver. La calle es Saavedra. En 1998, Juan Carlos Vázquez, un ferretero de 50 años, se mudó a este barrio, Saavedra, junto a sus dos hijas universitarias, Silvina y Gabriela. Alquilaron este pH de dos plantas. No imaginaban que se iba a convertir en el escenario del crimen más diabólico de la historia argentina. En la noche del 27 de marzo del año 2000, los vecinos de esta cuadra llamaron a la policía porque hacía más de 12 horas que escuchaban un rezo, un grito y alaridos incesantes. Un patrullero llegó hasta esta cuadra, se detuvo justo aquí junto a la vereda y un policía se bajó rápido para correr hasta la puerta de este pH. Se asomó, golpeó y nadie lo atendió. Cuando miró a través de esta puerta, se dio cuenta que acá nomás, a un metro, se estaba cometiendo un asesinato horrorífico. Juan Carlos Vázquez, el ferretero, estaba agarrado de la escalera que lleva la planta alta, desnudo y bañado en sangre. Una de sus hijas lo estaba apuñalando y le estaba diciendo que tenía que sacarse a Satanás de adentro del cuerpo. Los policías tiraron abajo la puerta y lo que encontraron fue aún más terrorífico. Había Biblias, había sangre, había velas prendidas y por todos lados sangre en las paredes. Fueron hasta el baño y encontraron orina tirada en el piso, excremento y cuchillos tirados. Juan Carlos Vázquez ya estaba muerto. Una de las hermanas intentaba asesinar a la otra diciéndole que Satanás ahora estaba adentro de su cuerpo. El delirio de los Vázquez había empezado semanas antes del asesinato. Fue cuando empezaron a percibir, o por lo menos eso creyeron, que las bombitas de esta casa se prendían y se apagaban, que los muebles se movían misteriosamente y que las cortinas también se abrían y se cerraban por alguna mano misteriosa. Llegaron al punto de creer que Juan Carlos Vázquez había encontrado al demonio en un espejo. Por eso, cuando los policías entraron aquí en la noche del crimen, se encontraron con todos los espejos destrozados y con que los tres integrantes de la familia estaban durmiendo juntos en el piso de arriba. Los tres colchones estaban ubicados uno al lado del otro. El asesinato, se cree, empezó ahí arriba como parte de un ritual de purificación y se trasladó hasta la planta baja. La policía incluso contaría tiempo después que había visto moco cayendo del techo y otras sustancias inexplicables desperdigadas por esta casa del horror. En los días posteriores al crimen, la justicia ubicó acá a un policía para que custodiara la escena y la gente parecía estar tan sugestionado que venía siempre con un rosario colgado del cuello, quizás para evitar algún maleficio. No era el único que pensaba esto. La casa se mantuvo desocupada durante años. Los dueños incluso intentaron un ritual de purificación para ver si ausentaban a los malos espíritus y atraían a algún inquilino nuevo. Jamás lo lograron. Hoy vive aquí un familiar de los dueños de la casa porque no se la pudieron alquilar a nadie. Da la sensación de que esta propiedad ha quedado maldita para siempre. Bueno, muy bien. La casa de las hermanas satánicas. Las hermanas Vázquez que hoy están libres. Una fue declarada inimputable. La otra fue sobreseída después de un tratamiento psiquiátrico porque se demostró que no había tenido nada que ver con el asesinato. Así que hoy han reconstruido sus vidas. Una estudiaba economía, la otra diseño de imagen. Y la casa donde cometieron este crimen que tiene que ver con un delirio compartido ha quedado vacía, solo ocupada por el hijo de los dueños del inmueble. Bien. Bueno, señores, nos tenemos que ir. La semana que viene vamos a desarrollar todos los temas. Claro. Por ahora, Rolo, bueno, nos despedimos hasta el sábado que viene. Por supuesto. Y vamos con el noticiero. ¡Gracias!